No quiero más dramas en mi vida Solo comedias, entretenidas Así que no me vengas con historias de celos Chantos y tragedias, no Si me llamas para lo de siempre No te molestes, no me interesa ya Lo repito por si no lo entiendes Me cansa estar triste No me compensa más He decidido encerrar el dolor y la pena Voy a olvidarme de los problemas No quiero más dramas en mi vida Solo comedias, entretenidas Así que no me vengas con historias de celos Chantos y tragedias, no Que más da, si todo es mentira Que más da, dejar que me ría Que más da, si el final del día Que más da, va a acabar igual No quiero más dramas en mi vida Solo comedias, entretenidas Así que no me vengas con historias de celos Chantos y tragedias, no Que más da, si todo es mentira Que más da, dejar que me ría Que más da, si el final del día Que más da, va a acabar igual No quiero más dramas en mi vida Muchísimas gracias